¡Gracias a Dios! Envió a su Hijo al mundo, gracias a Dios, su vida dio por mí. No hubo quien pudiera libertarme, sólo Jesús, sólo Jesús, quien por mí se entregó. Ahora canto que libre soy por Él, gloria a mi Cristo, mi vida es de Él. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, por su misericordia. Yo doy gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! Yo no te hice, yo he venido al mundo, para buscar lo que he perdido está. Oye su voz, dale tu alma, tú cantarás, tú cantarás, gracias a Dios. Ahora canto que libre soy por Él, gloria a mi Cristo, mi vida es de Él. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, por su misericordia. Yo doy gracias a Dios, por su misericordia. Yo doy gracias a Dios.